hola amigos y bienvenidos a este nuevo tutorial de seña paula llevaba unos días sin grabar ya sabéis que ando viajando bastante con la gira spanish corona workshop pero bueno entre uno y otro evento la verdad es que sólo tener tiempo para grabar algo y tenía pendiente grabar este vídeo que me parece una técnica bastante interesante para utilizar en vuestro workflow bien bueno la técnica a la que se trata es conseguir el hacer en un flor generator que esto lo explico en los workshop el hacer esta junta no hacerla completamente rígida yo he utilizado varias técnicas para hacer las juntas pero creo que está que yo creo que la más efectista creo que es la que más natural queda y creo además que es una técnica muy sencilla de utilizar sin cargar la escena de más polígonos ni nada parecido fijaros aquí lo que consigo en este flor generator es conseguir hacer que este mortero que está uniendo las piezas conseguir que quede muchísimo más natural bueno he sacado aquí una imagen de detalle para que lo veáis como queda ahí el detalle y la verdad es que yo me quedo bastante contento con el resultado hay que decir que bueno queda muy realista como está esa junta quizás a nuestro cliente final como suelo explicar los workshop quizás no es lo que más le guste porque cuando ve estas cosas se suele echar un poco las manos a la cabeza pero en principio yo creo que se puede utilizar perfectamente para los trabajos porque el resultado que da es muy realista por lo menos bajo mi punto de vista así que tenéis la imagen general aquí tenéis la imagen de detalle y aquí la malla de la que hemos partido así que si os interesa esta técnica me acompañáis y vais a ver cómo la realizó con 3d max ya estamos en 3d max y aquí podéis comprobar que la escena es terriblemente sencilla simplemente lo que he puesto dos cámaras una al detalle y luego la otra es la cámara general simplemente he hecho esto vale bueno para iluminar como muchas veces estoy haciendo para este tipo de cosas he utilizado un hd rey que es como un hd rey simplemente de como de un interior bueno es una especie de patio y la verdad es que bueno el resultado estaba buscando algo sencillo algo sencillo simplemente para ver la escena y quería es un resultado final bastante correcto bueno ahí tenéis vais a ver la escena ahora ahí está este es el resultado final de la técnica que quiero enseñar ya lo que vamos a ir es paso por paso viendo cómo se hace para que veáis un poquito el resultado final no es tan complicado porque fijaros que este es el material que he utilizado para hacerlo de acuerdo en principio con este material ya veis ahí que lo que hace es se compone de un multisubobjet que tenemos aquí que es este de aquí en el cual estoy cargando las cerámicas y luego bueno una serie de truquillos más que os voy a enseñar que se pueden utilizar pero básicamente para que os quedéis lo que voy a utilizar es para hacer estas manchas y para hacer esas juntas en el mortero hacerlas irregulares básicamente lo que voy a utilizar es corona road edges tanto en el mapa de bump como también voy a utilizar corona road edges en el mapa de diffuse metiéndolo con una máscara de acuerdo que quizás pueda ser lo que nos parezca una técnica es realmente un poquito más novedosa utilizar también corona road map para utilizarlo también en el mapa de diffuse de acuerdo así que bueno vamos por paso y vamos a ver un poco cómo lo hemos ido haciendo de acuerdo fijaros que una de las cosas que he hecho aquí es utilizar una cerámica de peronda que simplemente creo que utilizado está aquí ya sabéis que para esto lo explico en los workshop para utilizar una cerámica de peronda y concretamente utilizado está de acuerdo voy a descargar está también ahora sin más porque así la tengo aprovechando para descargar simplemente le dais a descargar gráficas y la parte que tiene buena es que fijaros tenéis aquí información del formato información del espesor bueno una serie de cosas que están bastante bien bueno y en principio pues sin más para tener información le dais simplemente aquí a descargar gráficas y lo que hará ahí será empezar a descargar y ahora tengo descargadas pero bueno a la edad para que para que veáis cómo funciona tarda un poquito pero siempre se pone a descargar bien volviendo a la escena saber que esto lo he hecho con un flor generator está aquí pero tranquilamente lo podríamos haber hecho simplemente pegando las piezas esto a mí me da igual yo lo he hecho con flor generator y como es una cosa que explico en los workshop cómo funciona flor generator pues bueno yo os recomiendo que lo utilicéis así pero la técnica para hacer por decir una manera las baldosas es libre lo que sí que quiero que tengáis claro es que una baldosa va pegada con la otra aquí no hay un chaflán entre las dos ni mucho menos lo cual me facilita muchísimo a la hora de trabajar fijaros que si yo le doy aquí a object property estamos hablando de que este suelo en total tiene 1800 caras solamente de acuerdo y fijaros que podríamos hacer esto con otras técnicas ya manipulando por ejemplo pues estos chaflán es pero en principio solamente comidos de tintas caras fijaros la calidad que da así que vamos a empezar y vamos a empezar desde cero y para empezar desde cero voy a hacerlo con el slate por petición popular ya sabéis que me habéis estado pinchando los últimos workshop porque no utilizo el slate así que voy a utilizar el slate y vosotros me tendréis que disculpar si por lo que sea voy un poquito más despacio porque el slate lo controlo pero estoy más acostumbrado a trabajar con el compad así que bueno vamos a empezar por aquí y sencillamente lo que tenemos que hacer para empezar es crear un material vamos a crear un material de corona aquí lo tenemos un corona material de acuerdo así que aquí tenemos nuestro problema material y lo que haremos será luego comparar un poquito pues uno con otro aquí simplemente es el que ya está creado entonces bueno en principio pues lo voy a seleccionar lo voy a borrar ya directamente para que nos moleste de acuerdo y lo que vamos a hacer es trabajar directamente con este que tenemos aquí así que lo que vamos a hacer es vamos a venir aquí le vamos a decir que este es nuestro nuevo material cerámica de acuerdo así que con este vamos a empezar a trabajar bien fijaros lo que vamos a hacer voy a utilizar la técnica un poquito mixta para las dos cosas de acuerdo yo puedo crear aquí directamente un mapa por ejemplo podría venir aquí a corona y decirle corona última pero otra de las opciones que puedo hacer es esta técnica mixta que es la que estoy empezando a desarrollar es decirle aquí que aquí voy a crear el corona última también me gusta esta manera de hacer las cosas de acuerdo fijaros ahí está bien a continuación lo que voy a hacer es directamente voy a cargar con el load vastestures voy a cargar todas estas antracitas que tenemos aquí que son las que he descargado de peronda de acuerdo ahí están y lo que va a hacer automáticamente es colocarlas ahí de acuerdo ahí las tenemos bien bueno aquí ya tendríamos sobre el mapa diffuse vale está exactamente ahí voy a reducir un minutito esto para que lo vayamos viendo y atención lo que voy a hacer a continuación es directamente aplicar este material sobre el objeto seleccionado para que veamos más o menos cuál es el resultado bien este es el primer intento que hacemos y bueno pues la verdad es que queda bien sinceramente estas cerámicas de peronda queda muy bien porque queda muy bien y la verdad es que merece la pena utilizarlas yo lo estoy utilizando ahora últimamente bastante la recomiendo los workshop y quedan bastante bien bueno de momento es así el primer intento de acuerdo bien más cosas que tendríamos que hacer aquí con este material lógicamente es añadirle lógicamente los criterios físicos hacerlo pbr para que nos entendamos para poder trabajar con él y que realmente tenga más realismo que es lo que vamos a hacer simplemente le vamos a añadir aquí lo vamos a poner a uno es un dieléctrico lógica dente y lo que vamos a hacer es a continuación vamos a poner los fines bueno vamos a poner una cosita así sin más para que veáis un poquito la prueba luego manipularemos alguna cosilla más yo como siempre ya sabéis que voy a desactivar un poquito esto en el reflexión los fines que lo tenemos aquí lógicamente lo que voy a hacer casi siempre es que voy a añadir por ejemplo un corona bitmap y voy a añadir por ejemplo un corona bitmap de network mapas de dirt y concretamente y voy a añadir el que yo le llamo de los patinazos que es este y este es el que vamos a añadir como dirt y de nuestro material de acuerdo bien lo que explicado muchas veces en los workshop yo aparte ya sabéis que lo que hace ronetges es mapear cada una de las caras que tenemos aquí es decir cada una de las baldosas las mapea así y yo lógicamente lo que suelo hacer con estos casos es poner un mapeo diferente que coja un trozo más grande es decir un trozo más grande de la escena concretamente ahí ya lo veis y lo que hago es le asignó el canal 2 de acuerdo y a ese canal 2 lo que hago es decirle que el aquí que tenemos aquí el reflexión los fines lo que hace es moverse en vez de en el canal 1 en el canal 2 así los patinazos pasan de una baldosa a otra de acuerdo bien lo que nos quedaría también es bueno decirle aquí lógicamente que no queremos que esta baldosa tenga tanto importancia el patinazo ese que tiene o algún tema así que por ejemplo que podemos hacer es decirle que por ejemplo sea solamente después de 25 ahí ya veis un poco como queda bueno vamos a poner un poquito más que ahí ya veis ahí los patinazos como están quedando verdad ahí estamos siempre lo que tenemos que tener claro es que son modificaciones que afectan al brillo es decir algo los ines es decir afectan al brillo que tenemos aquí en la reflexión vale no afectan a la superficie como tal por ejemplo como puede ser un bump que ahora es cuando vamos a hacer el bump fijaros ahora vamos a hacer un bump con este de aquí pero una de las recomendaciones que hacemos en los workshop es utilizar ahí siempre para el bump utilizar el mapa que se llama corona round edges bien este resultado primero que da ya veis que bueno esto es como viene de serie para que vaya más rápido podemos utilizar la opción del fast que va mucho más rápido ya veis que además concretamente la diferencia entre el fast y el precise más que en la calidad sería más en posibilidades que tenemos aquí de excluir o excluir objetos así que de momento lo vamos a utilizar como fast y lo que vamos a hacer es decirle le vamos a aplicar un radio que va a ser por ejemplo de 0,2 que puede que quede relativamente bien ahí tenéis ahí marcamos un poquito más lo veis ahí como queda no estaba bien esto sería lo fácil pero podríamos hacer una cosa para complicarlo un poquito más que es que lo que podemos hacer es directamente aquí en este ron edges lo que vamos a hacer es le vamos a añadir aquí para que no quede tan limpio esa línea que es el borde que estamos haciendo lo que podemos hacer es añadirle directamente un con una bitmap y también vamos a meter otro mapa de ruido que a mí me gusta por ejemplo mucho pues este de aquí por ejemplo podría quedar bastante bien de acuerdo fijaros que ahora ya el mapa que marca de bump no es como era antes vamos a poner un momentito la cámara la 2 la de detalle directamente le voy a decir que vamos a poner la cámara con la 1 que es la de detalle y aquí vamos a verlo exactamente ahora como lo va a utilizar voy a utilizar me tengo que ir acostumbrando que me está costando un poco a utilizar la barra de herramientas con las opciones que tiene y fijaros ya la marca que hace aquí ya no es tan limpia como antes de acuerdo fijaros la diferencia un poquito como está ahí y como está ahora le podemos aumentar el radio si queremos por ejemplo vamos a verlo más exagerado que luego lo reduzcamos y aquí tenéis como ahora ya ese va ya es un poquito diferente ya el corte de la cerámica no es tan puro de acuerdo lo veis ahí bien más cosas que podemos hacer es que esta baldosa además de eso otra cosa que podríamos hacer es añadirle aquí de acuerdo un corona van converter y este corona van converter lo que tendríamos que hacer es utilizar para este con una van converter por ejemplo le voy a decir que utilice perdón este es el van converter que tenemos aquí que utilice concretamente el corona multimap que nosotros tenemos aquí es decir vamos a hacer exactamente esto así que fijaros lo que estamos haciendo ahora queda un poco rara y la línea pero bueno en principio vamos a ver si puedo coger todo esto así y si tarde un poco echarle la culpa al que me dijo que tenía que trabajar con el slate de acuerdo vale ahí ya está más o menos fijaros lo que consigo con este con esta adicional bump vale lo que consigo aquí realmente es decirle que vamos aquí es decirle que aparte de esta marca que tiene aquí este pequeño aquí chaflán que tiene lo que estoy haciendo también es decirle que va a tener un chaflán adicional aquí es decir un chaflán perdón un bump adicional ahí si yo por ejemplo aquí le pusiese voy a exagerarlo muchísimo 50 pues veréis como es exageradísimo si aparte del chaflán lo que tenemos es el van de la cerámica lo voy a poner muy flojo porque esté muy pequeñito porque esto tiene que ser como relativamente sutil que se note un poquito ahí tenéis el van que se note un poquito y ya está bien en principio ahora lo que veis es que ya tenemos la cerámica y está bastante adelantado pero aún podemos hacer algo mejor y vamos a ver ahora mismo fijaros que lo que vamos a hacer a continuación es venir aquí y decirle aquí en este mapa que tenemos aquí concretamente este de aquí que lo que vamos a hacer es crear con los mapas un general y lo que vamos a hacer es un mapa que a mí me encanta que ya sabéis que utilizo un montón que es un composite y así que lo que vamos a hacer es decirle que en este composite el layer el layer sea este y este layer lo que haga es directamente ser el diffuse así que lo que vamos a hacer a continuación es decirle ahí que queremos que ese layer sea el diffuse ahora no hemos hecho nada realmente porque ya lógicamente simplemente aquí tenemos el diffuse de acuerdo que viene de aquí que viene este con una última que tenemos ahí vale que por cierto le voy a dar así ya sabéis le voy a cambiar un poquito el web lo voy a poner por ejemplo a 0.5 para que tengan un poquito de cambio las piezas que esto también puede quedar chulo de acuerdo un poquito aquí y un poquito aquí para cambiar un poquito el tono sin más luego ya lo veréis en la imagen general que puede quedar bien así que lo que vamos a hacer ahora a continuación es decirle que en este diffuse vamos a crear una nueva capa por encima vale a ver qué tal mirar esa nueva capa lo que le vamos a decir es que este coronas round edges que tenemos aquí de acuerdo sea de esa capa que tenemos ahí sea la máscara de esa capa que tenemos aquí sea la máscara de esta capa y ahora lo que podemos hacer es añadir por ejemplo un coronacolor por ejemplo este coronacolor que tenemos aquí y lo que podemos hacer a continuación es cambiar el color que queremos perfectamente del mortero por ejemplo pues lo podríamos poner así tranquilamente en color naranja vale o lo podríamos poner por ejemplo vamos a ponerlo un poquito más aquí concretamente al coronar un edges le vamos a poner un poquito por ejemplo vamos a poner un centímetro fijaros ahí tenéis veis ahí cómo está la junta nosotros al hacerlo así lógicamente lo que podemos hacer es cambiarlo perfectamente y ponerlo en el color que queramos tipo de unos colores exagerados pero bueno en principio luego lo que vamos a hacer es ponerlo directamente en un color así pues como más o menos un color así como bueno pues blanco para que se note no yo creo que el mortero podría ir un poquito quizás un color así más bueno más color mortero pero en principio y tendríamos como queda de acuerdo veis ahí cómo se queda la separación simplemente es porque este capa que tenemos aquí voy a bajar esta aquí para que se note mejor simplemente lo que le está controlando es esto que tenemos aquí si yo esto lo pusiese muchísimo más grande voy a hacer algo muy exagerado lógicamente tendríamos una junta mayor bueno si hacéis esto vais a tener un problema con el cliente seguro que os riñe de acuerdo pero bueno en principio yo creo que lo que deberíais hacer es poner algo muy sutil de acuerdo por ejemplo pues uno estaría bastante bien hay que se marque un poquito de acuerdo el mortero vamos a pararlo un título esto y vamos a poner ahora lógicamente la cámara 2 que es la cámara que tenemos así más grande y vamos a poner aquí podría haber hecho con la barra herramientas pero lo he hecho así y ahí tenéis el resultado final de por una manera cómo queda esta cerámica y ahí tenéis cómo se va marcando de una manera más irregular el mortero que tenemos ahí ya os digo que en cualquier caso siempre podéis cambiar ese mortero y poner por ejemplo pues una cosa más oscura podéis poner una cosita más clara en función de lo que queráis para vuestra composición por último deciros que si esto lo emplea 6 y esto es una cosa que es adicional al workshop si esto lo emplea 6 por ejemplo en una composición de un interior o lo que sea que dependería muchísimo el gi de este suelo esto es un material muy complejo esto lo vemos perfectamente las workshop y cómo eliminar el ruido así que el último paso que yo haría sería lógicamente en mapas de corona ir a decirle que el perdón en materiales de corona decirle que esto va a ser un right switch de acuerdo y lo que haríamos sería decirle que tanto en el directo como en el reflect como en el reflect está siempre el material y luego lo que crearíamos es simplemente un material muy sencillo de corona que es un color material con un color así como tipo la cerámica que más o menos puede ser una cosa así habría que mirar un poquito el albedo de la cerámica pero más o menos por ahí andaría y este sería el material que utilizaríamos para la iluminación global de acuerdo aquí por ejemplo pues esto sería el material cerámica simple bien y este es el que utilizaríamos lógicamente es el que le aplicaríamos ahora esto y es el que utilizaríamos lógicamente para la cerámica ya veis que al final esto simplemente lo hacemos ya sabéis en los workshop simplemente para ahorrarnos el tiempo que queremos para utilizar así que con esto reduciríamos el ruido un montón ya veis que no tiene efecto alguno sobre el material pero sí sobre el ruido que genera lógicamente el hey que utilizando esta técnica se limpia mucho más rápido bueno la verdad es que es como siempre solamente me queda para acabar el tutorial ir lanzando un render que bueno espero que vaya rápido con mi fantástico y 9 que es el que estáis viendo ahora en el tutorial y bueno espero que os haya gustado y lógicamente quedó a la espera de que me mandéis alguna imagen que hayáis hecho con con esta técnica así que nada bueno si queréis algún tutorial concreto sobre algo me lo podéis pedir y nada nos vemos en el próximo que espero que salga dentro de poco saludos a todos